¿Qué es la reforma? Son bonitos en el proyecto, pero no tienen aplicación o no se aplican. Y tú hablabas de esa visión que tuvieron los constituyentes del 17, que sin tanto manejo, no teníamos estos funcionarios que ahora hablan español pero piensan en inglés, como nuestro canciller y gente por el estilo, que más bien andan viendo a ver qué venden. Ya no queda mucho, pero bueno, nos quieren vender todavía. Pero tenían otra visión, una visión nacionalista, una visión práctica. Las aspiraciones del pueblo. Ellos sentían ellos, ellos venían de ese pueblo. Y cuando yo veo, por ejemplo, a nuestros gobernantes a nivel nacional y en muchos niveles, y dices, bueno, ¿y este qué sabe? Se admiran cuando comienzan a tomar una tlayuda. O te hacen mucho escándalo, pero andan buscando el refine del mezcal, del más caro. Te hablan de marcas. Y te conocen ya muchas cosas y lo manejan como un plan muy snob. Pero realmente conocen, realmente sienten lo que sienten nuestras gentes. Así es. Realmente, yo he escuchado funcionarios que dicen, no, mira, es que la gente en el ritmo es floja. Digo, son, no seas meso, lo que pasa es que la gente en el ritmo con ese calor se tiene que parar a las 4 de la mañana. Cuando ya llega a las 11, pues dicen, echarse la cerveza, ¿no? Pero no es porque sea floja, es porque las condiciones así lo obligan. Y estas cosas, cuando no las entiendes, cuando no has palpado todo esto, cuando no lo has sentido, pues difícilmente lo llevas en un debate político-ideológico. Así es. Y en una postura política, ideológica y de conciencia para que puedan avanzar. Así es, maestro. Por eso, el problema no es estar haciendo tantas leyes. El problema es saber, a ver, ¿qué es lo que necesita Oaxaca ahorita? En estos momentos, ¿qué requerimos? Por eso, en el PRD hemos expresado que los retos de este Congreso, tenemos que señalar tres, maestro. La primera, para contestar a tu pregunta, crear el sistema estatal anticorrupción. Porque todo el mundo habla de corrupción. Todo el mundo está hasta el gorro. La gente, ¿qué dice en las calles? Queremos que estén en la cárcel los funcionarios corruptos. Que el que se robe un peso del pueblo vaya a la cárcel. Es lo que dice la gente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los diputados? Pues para agarrar esa aspiración de la gente y crear en Oaxaca, en esta legislatura, maestro, yo creo que tiene que ser en este periodo de sesiones, el sistema estatal anticorrupción. Para eso, ¿qué hay que hacer? Pues ya están las leyes federales. Toda la reforma en materia de transparencia y combate a la corrupción, que ya se dio a nivel federal, lo que tenemos que hacer es ponerlo en la ley de Oaxaca para armonizar nuestras leyes. Y aplicarlo. Y aplicarlo, maestro. ¿Y cuál es el objetivo? Tenemos que ir más allá. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí en Oaxaca, en la legislatura anterior, llegaron al grado de darle facultades a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que diga, autorice al auditor cuando hay que hacer alguna querella. Eso no puede ser. Esa facultad hay que quitarlo. Segundo, lo que tenemos que hacer con este sistema estatal anticorrupción es que en Oaxaca, cualquiera que se robe el dinero del pueblo, permitir que se vaya a la cárcel. Segundo, que también regrese el dinero. Esas son las dos cuestiones importantes que tenemos que definir en este sistema, maestro. A ver, esto está ligado a otro fenómeno. La permisidad que tienen los gobernantes de captar deuda, inclusive corrabanca privada. Exactamente. Carajo, esto es espantoso. Otro de los retos, para contestar a tu pregunta, es el tema de controlar la deuda de estados y municipios. Es decir, una gran reforma en materia de disciplina financiera. Quiero decirte que así como el PRD ya presentamos una reforma integral para crear el sistema estatal anticorrupción, también el PRD ya presentó una iniciativa para armonizar las leyes de Oaxaca con la ley federal. A nivel federal, maestro, ya sería una reforma constitucional en materia de control de deuda para estados y municipios. Su servidor fue uno de los impulsores de esa iniciativa. A nivel federal, ya tenemos la ley federal en materia de disciplina financiera que controla las deudas. ¿Por qué se hizo esto, esta reforma constitucional? Por esos escándalos de Granier en Tabasco, de Moreira en Coahuila, de Duarte en Chihuahua, de Medina en Nuevo León, en drogaron de manera irresponsable a sus estados. Borges. Entonces, ya tenemos... El Estado de México. Y de veras, bueno, en el caso de Oaxaca, también aquí tuvimos casos escandalosos. ¿Qué hay que hacer, maestro? Tenemos que el presidente municipal tiene que, para contratar deuda, la ley, la iniciativa, decimos, ¿para qué? Es inversión, tiene que ser inversión productiva, maestro. No puedes contratar deudas para gasto corriente. No puedes estar contratando deuda. Tienes que contratar deuda para generar empleos, para generar inversión. Pero también, maestro, para contratar una deuda tienes que hacer una proyección de tus finanzas públicas del momento que lo solicitas a cinco años. Pero incluyendo, porque ya como economista conoces muy bien cómo los técnicos de Hacienda son muy buenos para esconder las deudas. Sí, para robárselo también. Claro. Algunos lo llaman requerimientos financieros del sector público. Que no es otra cosa, maestro. Que son pasivos, ¿no? Claro. Es decir, tenemos que tener un sistema que permita que todos los pasivos, todo lo que se debe, se registre como deuda. Segundo, para solicitar una deuda tengo que decir cómo lo voy a pagar. Pero no solamente decir cómo lo voy a pagar. Tengo que proyectarlo en mis finanzas públicas. Tercero, si yo voy a solicitar una deuda de corto plazo, maestro, un presidente municipal, tiene que pagarlo antes de que se vaya. Y también, maestro, porque todo mundo solicita deuda porque hubo un desastre natural. Y se supone como no había lana, entonces piden lana. Eso fue lo que se hizo con el gobierno anterior. Pues en la iniciativa nosotros decimos, hay que tener por lo menos un candado en ese sentido. Segundo, ¿cuánto puede hacer tu proyección en el caso de desastres naturales? Y también, maestro, ¿cuánto puedes destinar de lo que pides de deuda para la amortización de la misma deuda, maestro? Porque muchas veces pasa lo que dices. Se piden deuda para seguir pagando deuda. Y es un cuento de nunca acabar. Es urgente, maestro, para que los municipios, para que nuestro estado no se endrogue de manera irresponsable, controlar deuda de estados y municipios. Fíjate qué terrible, Carol, que se haya parado, por ejemplo, un crédito del Fondo Monetario Internacional porque el señor Cabino Cue había dejado en el buro de crédito por 900 millones o 90 millones, no sé. Pero que estemos en esas condiciones. Esto no solamente es indignante, es digno de hacer una telenovela sobre ese tema. Pero aparte, si nosotros no controlamos ahorita, maestro, el tema de deudas, el de mañana va a ser insoportable. Es decir, para las finanzas. Tenemos 245 mil millones de deudas de estados y municipios ahorita en este momento. Y, por ejemplo, tenemos más de doscientos y tantos mil millones de dólares que salieron de manera irregular producto de actividades ilegales, dice Hacienda. Pero ya salieron del país. Bueno, ya los detectaron. ¿Por qué los detectaron antes? Para que no pudieran salir. Y nos están saqueando. Esto representa más del 30% de la deuda interna del país. Así es, maestro. Entonces, por eso, lo que el PERDE ha planteado es, lo que tenemos que hacer en la Cámara es, ¿qué quiere la gente, maestro? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué es lo que la gente dice en las calles? ¿Qué es lo que a la gente le preocupa? ¿Le preocupa el tema de corrupción? Bueno, hagamos el sistema estatal anticorrupción, maestro. Que posibilitemos un sistema, pero que sea fácil, maestro. Porque es un problemón, maestro. Hay perientes municipales que está acreditado que no comprobaron. Pero no pasa nada, porque lo máximo que puede hacer con este sistema que tenemos es los famosos juicios resarcitorios, es decir, que le piden que lo pague. Pero hay tantos medios de impugnación, maestro, que hay casos de ese tipo desde hace 15 o 10 años que los presentes no han pagado. ¿Qué es lo que hay que hacer, maestro? Pues cambiarse el sistema. Si te robaste, si no comprobaste, pues ejercitar acción penal, maestro. Pero no solamente eso, tienes que regresar la lana. Es lo que quiere la gente en las calles. ¿Qué quiere? Pues que no endroguen a nuestro estado. ¿Qué piensa el capitalino? Los habitantes de la ciudad. Pues vivir en una ciudad tranquila, pero bueno, sí quiero obra, pero no que hipotequen el futuro de mis hijos. Eso es lo que la gente quiere en las calles. Entonces, regulemos deuda de estados y municipios. Y ya está la iniciativa que prestó el PRD en materia de disciplina financiera. Y hay otro tema, maestro, si me permites, el tema electoral. ¿Por qué esto es importante? Porque ya se hicieron una serie de reformas, la reforma federal a nivel electoral. La 62 legislatura, la anterior, por fast track, quiso hacer una reforma mal hecha que se tumbó en los tribunales. Tenemos un grave vacío en materia de armonización de las leyes electorales. Pues urge, maestro, si ya hay una serie de disposiciones a nivel federal, llevémoslo a nuestras leyes. Por decirse tres temas. Y otro tema, el tema de los administradores. Quiero decirte que es un tema que yo creo que es importante tocar. Mucho dinero. Vamos a un corte, Karol, y regresamos con esto. Gracias. Gracias.